Bien, la General de Seguros le exhorta a pasar por sus oficinas para que usted asegure su vehículo, negocio, vivienda y estar completamente seguro con General de Seguros. Santo Domingo, Santiago, La Romana y Zona Oriental, General de Seguros. Continuamos, señores. Bien, amigos. El doctor William Hanna cae en ese grupo muy reducido de personas que, por los muchos conocimientos y cómo lo ha obtenido, puede resultar un tanto difícil bajar a un nivel en que en este momento el que está en su casa, quien nada más se dice, ¿y qué hacer cuando no se sabe qué hacer? Nosotros vamos entonces a pedirle al doctor que independientemente de que diga todo lo relativo a esto que se ha dicho y que se va a repetir y que vamos a tener expertos en todas partes, que también piense en las cosas que no se deben de hacer antes de entrar en consideraciones de tipo, también quisiéramos dejarlo tranquilo para que nos explique esa raíz tan abundante que tiene esa enfermedad y las pandemias en general, hacia dónde caminan y cuáles son las áreas, son todas, todas, todas las áreas son afectadas por esto, el área política, el área económica, el área de la salud, el área religiosa, la reproducción humana, todo. Decía Carlos que nueve meses después de la revolución de abril, nosotros tenemos un nacimiento en enero, febril, marzo del 66, que fueron producto de los toques de queda de abril, mayo, junio, pues hay una alta incidencia de nacimiento en el primer trimestre del 66. Vamos a dar la bienvenida y a dejar tranquilo al doctor Hanna que pueda desarrollar un tema que muchos nos pidieron ayer, que no se le ocurriera al doctor Hanna meterse en cuarentena, y como nosotros no usamos el teléfono, adelante doctor. Buenos días y permíteme, aunque te parezca raro, unos segundos, unos minutos, para felicitar al gobierno americano, al presidente Danilo Medina Sánchez y a la cohorte que lo acompañó en la toma de decisiones, por tomar decisiones serias, honestas, racionales y sobre todo valientes, muy difíciles, a pocos días después de una elección donde a él y a su partido no le fue bien y apenas a dos meses de otras elecciones donde las condiciones no pintan satisfactorias, tomó medidas como realmente tenía que hacerlo. Creo que su discurso de anoche fue completo, cabal, inteligente, pero sobre todo se expuso. Hoy no es el momento de hablar de partidos, ni de banderías, ni de colores. Hoy todos somos dominicanos detrás de una meta única, que es salir bien de esta situación que nos ha traído la vida. Menos mal, lo menos. Salir bien, salir lo mejor posible, lo mejor posible. Y creo que después del discurso tú vas a encontrar que las calles nuestras de hoy están vacías, que las amas de casa que se quedaron en su casa, que las personas mayores ya entendimos que realmente es un estado de excepción. Todavía no es un estado de emergencia, va a ser un estado de emergencia. Muchos otros países lo han hecho. Mira, Colombia cerró hoy desde el 28 de marzo hasta el 31 de mayo, todo el mes de abril, todo el mes de mayo. O sea, la gente sabe lo que está pasando. Afortunadamente, en esta crisis, y gracias a Dios, todavía no vemos gente muerta en la acera, en la calle, personas recogiendo y llevándolo en caballo o en carreta. No, 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 eso no ha llegado a nuestro país. Dios nos hizo una isla, y como isla, las cosas tienen que llegar aquí porque la traen. Ese virus no se generó en nuestro país. La trajeron compañeros, amigos, extranjeros y dominicanos que sin querer se infectaron y trajeron el virus. Y ya el presidente elaboró la planificación en tres o cuatro diferentes estadios. Primer estadio, sabemos lo que hay, pero no tenemos casos. Segundo estadio, tenemos casos, pero no son lugareños, no son comunitarios. Lo trajeron dominicanos y extranjeros del exterior. Tercer caso, ya parece que aquellos que vinieron contaminados mediante la tos, el habla, la comunicación, las relaciones sociales, contaminaron a otra gente. Y pero todavía no hemos tenido gran cantidad de muertos. Tenemos un muerto, tenemos 23, 24, 25, depende de quién tú escuches y con quién tú hablas. Pero la persona que murió, una persona que es desgraciadamente muy enferma, ya estaba contagiada con HIV, SIDA, tenía tuberculosis y coronavirus lo que hizo fue ponerle los clavos a la caja, desgraciadamente. Pero estoy feliz, estoy contento, el presidente habló hoy, para los 10 millones de dominicanos que vivimos aquí y los 2 o 3 millones que están afuera, que entendamos que esto es un proceso serio, serio y peligroso, donde si nos descuidamos con Jota vamos a perder y que no hay otra solución que no sea la de cada individuo. El presidente puede tener todos los recursos y todos los decretos a mano y firmarlos todos. Pero si cada uno de nosotros no decide hoy que vamos a darle seguimiento a ese mandato, que vamos a usar las cabezas, que vamos a destinar nuestro tiempo. La gente me llamaba ayer que estoy aburrido. Bueno, si usted está aburrido, hago un curso en inglés intensivo en su computadora o en francés, o pónese a estudiar una profesión o un oficio técnico en su casa. Y yo creo que nosotros, como compañía de televisión, deberíamos también ya estar lanzando programas amenos de reconstrucción, de cómo se hace una buena reparación de vivienda, cosas que la gente en su casa vaya aprendiendo. Recuperar el hábito de lectura, doctor Hanna, también. Estamos hablando de los mayores de edad que ya no tienen ese hábito. Pero estamos en una situación delicada, pero no diferente. Alerta, pero no alarmado. El hecho de que entremos en pánico y no de miedo no nos ayuda para nada. Al contrario, los cambios de tipo emocional disminuyen la función del aparato inmunológico. Mira, el médico de hoy, cuando yo estudié, no había virólogos. El virus era la última página del texto de medicina del 60. Apenas comenzamos a creer que había partículas microscópicas desconocidas que eran capaces de afectarte. Estamos acostumbrados a dinosaurios, tigres, elefantes, leones, guerra armada. Pero microscópicos que te entran en el cuerpo, no. Entonces surgieron los virólogos. Virólogos son médicos que se especializan en el estudio del virus. Lo toman, le sacan cédula, le dan pasaporte, te dicen cuánta molécula tiene, qué componente tiene, qué es inflamatorio, infeccioso. Esto es una subespecialidad de la epidemiología. Sí, y son tipos con lentecitos redondos y medio míope y todo, que se dedican solamente al microscopio, a ver lo que se mueve y al lado. Estudien el virus, conocen su constitución. Hoy le abren el genoma al virus y, oye, lo exponen completamente. Y te dicen, esta parte del virus es la dañina, esta parte es antigénica y la podemos utilizar para una vacuna. Vacunas que se van a tomar seis meses, un año, dos años, dependiendo de la intensidad con que esta epidemia se propague. Doctor. Después del virólogo, entonces surge el inmunólogo. Él se va a estudiar cómo es que el cuerpo humano reacciona frente a esa o cualquier agresión. Y se convierte eso en otra especialidad. Viene entonces el infectólogo. El infectólogo coge un poquito del virólogo, un poquito de la bacteria, de los parásitos y estudia medicina tropical o enfermedades infecciosas en cualquier parte del mundo y aquí también. Luego viene el salubrista. Este es el que ve el juego desde afuera. El inmunólogo, el virólogo, el infectólogo. Y el salubrista te dice cómo es que reacciona la población frente a tal o cual agresión. Qué planificación hay que hacer. Lo que dice el presidente anoche. El salubrista es velar por la salud del pueblo. Y hoy hay detectives médicos, gente que fueron y se metieron en Guajún a ver qué estaba pasando y cómo estaba pasando, cómo moría la gente, cómo vivía. Detectives médicos, 24 horas al día, trabajando para otras compañías. El farmacólogo se dedica ahora a buscar moléculas. Y dice, tengo una molécula interesante pero no sé cómo reacciona y con qué. Y la exponen a diferentes bacterias, parásitos, tumores, estado emocional y virus. Y te dice, esta molécula puede ser muy buena para tal o cual ocasión, tal o cual infección, tal o cual epidemia. Y esperamos nosotros que esa gente, que son las farmacéuticas, se dediquen primero a los medicamentos para controlar la infección. Y sobre el tiempo y trabajando con mucha conciencia de que esto es un estadio peligroso, el desarrollo de una vacuna para 7.400 millones de personas. 7.400 es la población de hoy, el 10% serían 740 millones, el 1% 74 millones y el 0.1% serían 7.4 millones que pudieran morir si el 0.1% de la población se descuida en el manejo de la situación que tenemos hoy y que ha sido resaltada en el discurso de la noche por el presidente. Dígame algo, entre las medidas precisamente anunciadas por el presidente está permitir a los laboratorios privados hacer la prueba. ¿Qué hay de especial, diferente o riguroso en esa prueba que estaba restringida solo a los laboratorios públicos? Dice el presidente, siempre y cuando notifiquen debidamente al ministerio de cada prueba, la que salió negativo y la que salió positivo. La prueba de HIV pasó por esa situación por mucho tiempo. ¿Por qué tanto misterio? No había confianza, no hay confianza de que Julito Jacín se vaya a hacer la prueba, le dé positivo y pero como es Julito, la tapa. Se queda callado. La tapa. Entonces Julito sale por ahí a provocar. A infectar a gente. Ajá, y a matar gente. O que dé negativo y generalmente tú no estás tan seguro de que esa prueba tiene la caducidad necesaria, el tiempo de conservación, la cadena de frío y una serie de cosas. Es una prueba delicada desde el punto de vista, es tomar secreción nasal con un hisopo, hacer un extendido, entonces exponer esas células que están ahí a un anticuerpo preformado, marcado con una fluoroceína y te va a encender cuando haya la radiación del anticuerpo con las células vivas que están ahí adentro. Después de eso, ya hay en el mercado la que mide la cantidad de anticuerpos. Para hacerlo sencillo, cuando una gente tiene una agresión de cualquier tipo, comienza rápidamente el sistema inmunológico a identificarlo, se lo lleva para la cancillería, lo presenta a los macrófagos y comienza la elaboración de anticuerpos de defensa. Pero hay anticuerpos que lo que son, son marcadores, lo que hacen la bulla, ¿verdad? Y esos son, en los casos de virus, los anticuerpos son marcadores, no actúan contra el virus. Que se llama linfocito T, que en el régimen policial sería como un coronel especializado nada más en eso, en virus. Y eso se mueve donde está el virus, produce sustancias para destruir el virus, que son las citoquinas, las leuquinas y demás, pero también producen una sustancia que se llama factor de transferencia, que alerta las células de al lado, que no están infectadas, que reaccionen para que el virus no la destruya. ¿Eso puede funcionar así, incluso ante un virus como el coronavirus, que se nos ha dicho que se multiplica con una velocidad mayor que la de otros? Ante cualquier sustancia o elemento capaz de multiplicarse, el virus reacciona, el sistema inmunológico está presto. No todos los cuerpos son iguales, no todos los sistemas inmunológicos están en la misma condición. El que es diabético y está descontrolado, el que tuvo un cáncer, el que tiene quimioterapia, el que toma cortisona, el que está tomando muchos medicamentos, el que está desnutrido, el que tiene enfermedades como tuberculosis y demás, diabetes y demás, puede ser que su sistema inmunológico esté apagado y no haya tiempo para encenderlo inmediatamente. Doctor, como persona, como profesional, como médico, como dominicano, usted ha fijado una posición hace un ratito que ha echado de lado todo aquello que es política, porque siempre en estas situaciones hay algunos que se sientan... ¿Y cómo saco ahora beneficio de esto? El laboratorio que vende una prueba falsa, el que se pone a investigar, el que está en política y dice, caramba, pero si declara en un estado de excepción, este hombre se puede quedar dos días más o tres días más. Entonces, esas son pendejadas. Hay gente que me llamó anoche para decirme que están buscando cancelar las elecciones de mayo de 17. O sea, ese no es el tema hoy. El tema hoy, ¿cómo sobrevivimos mejor? Todos. Y además, te dicen, no, pero hubo otras enfermedades que mataron más gente porque la gripe todos los días. Doctor Hanna, usted vino y yo operaba, digo yo, que después del programa de los mosquitos, es muy difícil que a William Hanna se decida venir a explicar, pero esto está por encima de eso, es decir, el médico primero que el paciente, él como paciente. Entonces, ¿de qué tenemos que defendernos? Porque dice, ¿me da la mano? No, me dé la mano. ¿Por qué? Porque yo puedo... ¿Y de quién? Bueno, le di la mano al guardián que estaba allá afuera, y a lo mejor el guardián anoche estaba en un sitio, no sé. Entonces empezamos a hacer una serie de preocupaciones justas y otras que son como exageradas. ¿De qué yo me tengo que defender? Yo me debo quedar trancado en mi casa lo más posible, pero, ¿y si voy a comprar comida? Bueno, ¿debo comprar comida? ¿Debo... realmente, cuál es la conducta de una persona durante estos 14 días? La aspiración más grande de un ser humano, hombre y mujer, niño y viejo, en este momento es la libertad. Pues vamos a tener que sacrificar parte de nuestra libertad. Vamos a tener que quedarnos en casita, o donde usted elija quedarse, proteger a los que están con ustedes y defender a los que no saben protegerse que están afuera. A ver, alcalde, a cada rato la gente, lo que es la higiene corporal. Usted tiene que bañarse todos los días, por lo menos una vez al día, completo, con buen jabón, y tiene que manejar su mano y su cara, porque es a través de los ojos y de la cara y de la nariz. Pero cuando usted tiene eso, doctor, tiene un consumo de agua y un consumo de energía, la gente piensa que cuando ahora van a haber ahorros, no. No, todo el mundo prende su aire en su casa y todos sus aires, gata más, más energía. Pero el gobierno tiene que garantizarnos que va a haber luz en los barrios, que va a haber agua en las casas para que esta gente puedan cumplir con eso. Pero el asunto es que tú dices... Hay otro tema que quiero tocarte, que son los médicos. Nos reunimos los médicos y dicen, bueno, yo no veo gente con gripe. No, si viene con todo, no lo veo. Hoy, ¿quién carajo los va a ver? Tú vas a abandonar la clientela o la ciudadanía, porque tiene tos. No, no, tú tienes un compromiso. Tú tienes que protegerte tú, protegerlo él con su familia, pero tú tienes que verlo, tienes que atenderlo. Hay medicamentos disponibles para ese tipo de gripe, de influenza. La cantidad de gente que se está buscando vacunas de influenza hoy, que se agotó en el país, no tienen el nombre. Y eso está en el aire, en tu aparte, ahí, en este escritorio, en la mano tuya, en la mesa. A ese metro que estamos tú y yo, lo que yo estoy hablando contiene sustancia húmeda, saliva. Y ahí el virus que va a tu camisa, a tu cara, a tu mano, a tu cuerpo. Y tú lo respiras y lo inhalas, sobre todo con ese narizón que tú tienes. Y manito limpia y mancarilla resolucionan. Pero de uso constante. Eso no es que por la mañana me la veis, por la noche vine y me... No, no, eso es que cada hora, cada media hora, cada hora que te toca material en el escritorio, en el periódico. Porque ese periódico puede estar contaminado. Pero yo he oído decir una vez que el uso excesivo de manita limpia, antes de todo esto, decían que usarla excesivamente podría hacer que existieran gérmenes que desarrollaran resistencia a lo que es ese antiséptico. Esa es la guerra natural del hombre, desde que cuando el hombre surgió en el planeta, tenía problemas, perdón, dinosaurio, mambo y tal, vaina agresiva, buscar la comida, preparar alimentos. Poco a poco el hombre se fue sobreponiendo a todo eso. Y ya la comida está en el supermercado y viene preparada y te la llevan a la casa. Ahora hay nuevos retos, nuevos desafíos. Almas nucleares, guerra, terrorismo. No, no olvidemos de eso. Pero llegó un virus, de un virus que tiene ya una historia desde 1937. Va cambiando, va mutando, va cambiando su traje. Porque esos virus tienen como una vivencia. Tú tienes que ya en China, ayer celebraron después de dos o tres meses en una ciudad, la erradicación total. Una vez se dijo, el paludismo cuando bajó, que está erradicado. El SIDA, le dicen, no le hagan caso, que sigue la misma cosa. Pregunto, ¿eso está todo en el aire, todo el tiempo y en un momento dado comienza a mermarse? Está en el aire, está en la superficie. El virus pertenece al reino animal, vive en células de seres animales, animales domésticos, salvajes y en el hombre también. Cuando lleguen los cambios de la temperatura, cuando toda la reacción del sistema de defensa de un cuerpo que es igualito que el del país, se alerta y todo el mundo toma sus armas necesarias, morirá el virus y desaparecerá. ¿Va a desaparecer completamente y va a reaparecer el año que viene? Eso no se sabe, porque no hay tanta experiencia. Pero mira, el SARS, que era un coronavirus también, el MERS, MERS en Middle East, porque fue en el Medio Oriente, sistema de insuficiencia respiratoria y aguda en el Medio Oriente, H1N1, aviar, bueno, nosotros vivimos la… Pero ¿por qué vemos que hay tanta letalidad y tan rápido? Es decir, que si una gente se puede desplomar ahí, ¿qué tiene este…? Usted dijo algo por teléfono, pero no lo captamos. Comparando la reproducción del virus con una impresora, así como con una contadora de billetes en un banco, te lo tira todo junto, distinto a cuando te lo cuentan uno a uno. Háblenos de la reproducción diferente. El virus es una célula, se mide en nanómetros, milésima de milímetro. Tiene superficie, tiene una capa superficial que tiene proteínas especializadas para atacar células vivas. Tiene lanzas que pullan la célula. Entra el virus en la célula infectada, de la piel, de la nariz, de la garganta, y comienza inmediatamente a vaciar su RNA, ácido ribonucleico, en el núcleo de la célula. Y la célula comienza rápidamente a entrar en multiplicación y multiplica el RNA del virus. Y un virus que entró… Pero ¿tiene un poder de multiplicación mayor? Miles, miles. A veces incontable hasta que la célula muere. Ya África tiene hoy el virus. A veces hasta que la célula muere. Esa célula fallece y ya el núcleo no es capaz de tirar más copias de virus. Pero mientras está vivo, está actuando. Es una transcriptasa que tiene dentro que hace que se multiplique el virus. Y las células de alrededor comienzan a alertarse. Entonces eso está basado en que el individuo como individuo, mientras más sea irle, menos riesgo tiene de contaminarse y de contaminar al otro. Por eso es que te dicen quédate. Lastimosamente así, pero no aplica a todos los casos. Los niños, donde hay una casa que tiene seis muchachos y dos adultos y hay un solo baño, están más protegidos inmunológicamente porque están más expuestos durante la niñez a todo tipo de bacterias. Los niños que tienen una habitación con su baño adentro realmente son más susceptibles y entonces desarrollan alergias, asmas, enfermedades autoinmunes porque sus glóbulos blancos no han peleado, no se foguearon con las bacterias y con los virus que normalmente acosan a niños de esa edad. Doctor, ¿y el tratamiento a una persona afectada en qué consiste? ¿En evitar, es solo aislarlo hasta que el virus haga lo que vaya a hacer y se vaya o qué es? Bueno, ahora mismo no hay medicamentos, pero hay recursos terapéuticos. Si tiene dificultad respiratoria tú le pones oxígeno. La radiografía te enseña, si llegó al pulmón y produjo una neumonía, que es una, el pulmón en vez de gaseoso se pone duro, tú tienes que usar antibióticos porque hay antibióticos que se metieron en ese lío y están infectando el pulmón. Si tiene fiebre tienes que bajar a fiebre, si te deshidrata hay que ponerte sueros, si eres diabético hay que encontrar tu azúcar, si eres hipertenso y todos esos otros recursos que adornan la vida de una persona tienen que simultáneamente activarse para que esa persona no fracase en esa lucha. Hay mucho que hacer. Primero si lo separa de su familia, está protegiendo a los 10 o 12, los niños y los otros abuelos que están ahí, que van a visitar a un enfermo, pues a este no se le visita, se queda aquí. Yo tengo un niño, un niño de 22 años que llegó el domingo y está en su casa en una habitación cerrado que no ha visto a la mamá. No tiene síntomas, pero tiene una responsabilidad social de que él no puede venir a contagiar a nadie si fuera contagioso. Doctor, el médico. Nosotros tenemos preocupación porque hay médicos que dicen bueno primero Dios y después su santo. Yo no me voy a exponer. Eso es relativo. Entonces, como dice usted, ¿y quién lo va a atender? Pero todo el día uno se expone. La pregunta es lo siguiente. Esa persona que va al consultorio hoy, ¿quién va al consultorio? Llama. Va al consultorio. ¿Y tiene fiebre? No, va una persona corriendo a emergencia porque tiene una emergencia, tiene un dolor que no se le quita. Eso está entendido que lo van a atender ahora. Un paciente que normalmente va mensual a chequearse su presión, a reponer su medicina, su antihipertensivo, su diabetes o esa mujer que tiene ocho meses, que tiene que ir a atención primaria para chequearse el embarazo. Esas dos personas dicen, solamente vengan en caso necesario. ¿Qué es lo que le están diciendo? Que vayan en caso necesario. Bueno, si el hipertenso tiene dolor de cabeza o dolor de pecho o mareos, o no se siente bien o no tomó los medicamentos porque se le agotaron o necesita la receta, tiene que ir al médico para recuperar la estabilidad de su presión y el problema caliente. Pero si no. Pero si no, que se quede en casa y me llame por teléfono. Doctor, mira, tengo esto. Y podemos resolverlo. Todos los días un médico en ejercicio recibe 10 llamadas telefónicas. El teléfono representa la crisis económica. El que no tiene dinero llama al médico. Tengo este problema. Tú le mandas una receta o llaman por teléfono. Pero hay mucho que hacer. Además, ser médico no es solamente una vocación. Es un oficio. Un oficio de 24 horas al día. A ti te llamaban a las 3 de la mañana o te llaman a las 7 de la mañana. A la hora que sea porque hay un problema. El pediatra de hoy tiene que estar atento a esos niños que están... Ahora, el hombre, no el médico, el profesional. Eso va a producir más efectos colaterales que el... Es como el cuento del picnic. Se lo decía Carlos. Oigo, Carlos, hay un cuento para el que sigue el picnic. Es más entretenido organizarlo que el hecho de participar. De participar, porque después vienen los mosquitos, la cosa y... La garrafa. Y los mismos problemas. Y entonces, la llama, la grasa. El asunto es que... ¿Cuáles son las áreas que estas medidas, aquí en toda parte, va a producir, incluyendo la posibilidad de la quiebra de un país? Por lo tanto, te debes... Crisis económica seria. El problema es que no va a haber ingresos, pero sí van a haber gastos. Vamos a suponer que haya una sensación de pago. Y te diga, bueno, mira, está tu quincena de hoy 15. Felice Pacua. Pero tú estás... Óyeme, que no tengo. No tengo ni puedo. No tengo pagarte. No, no. No puedo pagar el alquiler. Los franceses prohibieron pagar el alquiler. Así mismo. Los españoles están tomando medidas increíbles. Increíble. Y los impuestos hay que posponerlos. Aquí ya el presidente le dio cuatro meses de plato. Mientras tanto. Pero él deja de recibir para poder dar el desayuno escolar. No, no, no. La situación económica es trágica. El que no tiene las reservas suficientes para funcionar dos meses, como si fuera funcionando a total capacidad, va a tener muy serios problemas. Porque tú puedes hacer de libre todavía. Yo llamo a la ferretería X y digo, mándame que yo que ahí me lo mandan. Pero tú tienes que pagar. Tienes que pagarlo. Bueno, pero cuando tú no tengas el dinero y tengas la necesidad. No llamo y separa toda la producción. Y el obrero no trabaja. Y el ferretero no vende. Y el DGI no cobra. Sencillamente como eso. Tenemos un instrumento más interesante. Ahora queda el plástico. La obesidad va a bajar, ¿verdad? Porque tú te sientas en la casa, dame dos galletitas. Sí, se come más. Oye, no hay cosas que coma más que un refugiado o un tipo de cuarentena. Mire, doctor Hanna, nos preguntan que si una persona que pudiera haber estado afectada por el coronavirus o por algo semejante, les repite. Mira, es una pregunta interesante. Hay tantas cosas en el mundo. Mira, de Chiquincuya no ha repetido. ¿Y por qué? Porque no hay mosquito, porque no hay virus, no sé qué. Inmuniza. Yo creo que sí. Pero de este virus no se sabe bien. De los que se recuperaron en Cuba, en China, hay un porcentaje importante que ha recaído. Sí, pero usted dijo algo ahora que produce más preguntas. ¿Qué información ya tenemos del virus? ¿Qué es un virus? ¿Qué es una bola que tiene? Sabemos cómo camina. Ahora, ¿qué no se sabe del virus? ¿Qué es lo que dice? ¿Pero por qué entra a un sitio? Entra ahora. Es más, inclusive se dijo que el presidente se tardó tres días por no implicar eso en las elecciones, pero que ya no lo podía poner. Ya no podía contar. ¿Qué es lo que pasa? Que se lleva todo. Que es nuevo. Mira, ¿cuántos años tiene el hombre sobre el planeta? No había visto, ha habido una visita de ese virus al ser humano en todos estos millones de años que tenemos sobre el planeta. Tenemos experiencia con mosquito, con malaria, con dengue, con sarampión, con varicela, con viruela, con polio, VIH, tuberculosis, con todo lo conocido. Pero este es un desconocido que además se da en una comunidad donde hay una interacción íntima entre el hombre y los pollos, la gallina, la guinea, los patos. Sí, pero aquí dice, el país está listo para autosugos, pero yo le voy a decir una cosa. Y cuando te digan, el país no puede venir porque no han pagado la factura y la soya no puede venir. Aquí ensamblan pollo. Ahora, doctor, nos mandan el libro de García Marca. Vamos a cambiar dos palabras. Dice, el amor en tiempos de cólera. Vamos a hablar, la vida en tiempos de coronavirus va a cambiarnos mucho. Mucho, mucho, mucho. Por lo menos hasta finales de mayo, principios de junio. Se espera que el cambio de ambiente, porque tenemos una primavera, pero ya está siendo fría. Pero esos tres meses. Son tres meses. Abril, mayo, junio. ¿Cómo vamos a reponerlo? No hay reposición. Mira lo que hizo el presidente Donald Trump ayer. Mandó a emitir 800 mil millones de dólares de emisión nuevecita. Las máquinas están tirando dólares. Es decir, que es posible que surja el inorgánico. Bueno, ¿cuál es la deuda externa del gobierno americano? Ocho o diez trillones de dólares. Se lo deben a sí mismo, a la impresora. Imprimir una papeleta de 100 cuesta cuatro pesos. ¿Peso americano? Ajá, pero vale 100 pesos de que sale. Es el negocio también de Royalty. Es el negocio de... 104 pesos. Vale cuatro pesos hacerlas. Sí, 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 en el billete y cuatro hacerlas. Pero son 100 lo que vale el billete de que sale a la calle. Entonces el gobierno se está ganando 1.26 en el negocio de imprimir. Claro, de evaluar el resto de los círculos. Oye, el respaldo. Bueno, ¿qué respaldo? ¿Cuál es el respaldo? La economía americana. El propio interés el respaldo. Estados Unidos debe trillones de dólares que no pudieran repagarlo nunca. ¿Tú sabes cuánto está pagando los bonos del gobierno? 0.25. Doctor, y ese problema de que yo no te puedo pagar los intereses. Muy bien, me dieron sensación, pero yo no puedo pagar los intereses a quien tiene el dinero ajeno. Ni el capital tampoco. Ni el capital. ¿Por qué tú crees que bajó a cero el pago de intereses de la banca americana? ¿Por qué no va a haber ingresos? ¿Quién va a depositar dinero? La gente no va ni a cruzar la calle por el que tiene dinero en su casa o sacó dinero ayer se va a manejar. Así que el hecho de imprimir dinero ya pone todo en orden. No, no, pero cubre esa parte, que es la parte de pagarle a los empleados. Y lo que esa maquinita imprimió ahí, que diga Héctor Valdés mañana, mira, todo lo que está en bóveda es para afuera. Así mismo. Y sacan un paquete todos los días. Y la reserva va para afuera. Y todo va para afuera. Mientras más dure el problema, más arduo va a ser. En esa parte usted es de la poca cosa, que nunca le está buscando el chanchullo y cómo beneficiarse. Pero necesariamente el sentido común le puede decir, ¿qué posibilidad hay que tanto hasta el gobierno o algún genio ande por ahí, ve cómo sacarle beneficio a la crisis? ¿Se le sacan beneficio? Claro. Crisis en chino es igual a oportunidad. Ajá. Crisis igual a oportunidad en chino. Y los chinos saben de eso. Los chinos han vivido porque están comprando con poeja quebrada. Oye, Xi Jinping compró la mayoría de las acciones de las empresas europeas y americanas que habían caído en el mercado. Y entonces sí, hay oportunidad. Hay gente que va a vender el guineo de hoy, el guineo no traba a dos pesos, va a costar diez pesos un guineo. Y un tomate va a costar cuarenta. Y pasado mañana cuando no entran los tomates de Jarabacoa, va a costar sesenta. Todo va, todo se afecta, todo, todo. Porque también el negocio paga agua, los teléfonos personales empleados. Los empleados no van, pero hay que seguirle pagando. O sea, esto va a aumentar el costo de la vida significativo. Yo le decía a Carlos ayer que nosotros tuvimos parientes que en el 39 se quebraron. Tú me hablaste de eso, sí. No, ¿verdad? Ellos tenían renglones de cosas que ya la ciencia, la tecnología, ya no se usaba el arado de H, sino que ellos no tenían el caterpillar. El de un cuento más bonito, el de los sacos macarios. Ah, los sacos macarios. El saco macario, señores, el saco vacío, el saco de harina de trigo. Del mejor de los algodones. Se comenzó, el mejor lino que hay, ese traje de alberto. Usan de chacabana de lino. Entonces, eso empezó a lavarse. Y con eso se vestía la gente en el año 40. De promesas, ¿verdad? Un prometido blanco bonito, muy bien. Sí, pero usted veía muy bien. Yo de niño tuve una sábana de eso, porque decía, esa es la que mejor cubre para un momento. Oye, del macario se cogía el lino. Había una muchacha en la Benito González, en la Benito González, esquina José Reyes. Había una muchacha que no lavó el macario, el saco, y decía aquí adelante, harina Goldwyn. Ay, Dios mío. Yo no podía hacer. Y le pusimos harina Goldwyn. Tenía un freje de acero. No, pero era cotizado muy bien. Lavados los ejes, freje. Sí, sí. Lavado con cloro, se le iban todos esos letreros. Bueno, doctor Hanna, hay algo, alguien cercano a mi familia murió en México con una infección. Se dice que fue llevada al médico con una infección en un oído, que terminó en una infección que afectó al cerebro. Claro, una meningitis. Y, ok, entonces, no se pudo traer el cadáver más que cremado, porque el protocolo parece que establecía que una persona muerta en esas circunstancias no se puede exportar el cuerpo. Háblenos de si existe la posibilidad de que el médico, en un momento, el que certifica una muerte, diga, este cadáver, ¿cuál va a ser su disposición final para evitar propagación, contagio o lo que sea? Mira, durante el HIV de 1981, casi hasta el 90, todos los que morían de HIV y SIDA, los cuerpos lo traían en una caja de hierro, no de cosas. Y cuando llegaban aquí lo quemaban. Había que quemarlos, porque no se sabía hasta dónde ese virus en ese cuerpo podía difundirse, infectar todo el cementerio, todo el que estaba cerca. Entonces, la cremación surge, que es tan moderna y tan apetecida hoy, no sé por qué la gente quiere que lo cremen cuando mueren, a consecuencia de experiencias como esa. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2000, cuando perdió, y fue lo que me guía, la reelección. Diez días después hubo una crisis en el lago Heniquillo, que se llenó de cocodrilos y de cadáveres de haitianos de un lago para otro. Y esos cadáveres hubo que quemarlos, porque estaban en estado de putrefacción y no se entendía lo que iba a pasar con eso. O sea, hay muchas veces que el cadáver está tan descompuesto y desconsiderado que hay que quemarlos. Por alguna medida, cierre de frontera con Haití y cierras por mar y aire. El aislamiento de República Dominicana. Es un cierre virtual con Haití. Tú sabes que hay entre 150 kilómetros, hay 300 diferentes puntos donde la gente cruza. Pero la parte oficial, la cerraron ellos. Y nosotros correspondimos. Habrá que abrirla de vez en cuando para pasar los huevos, los pollos, la gallina, porque ellos no lo van a conseguir de Miami. Y en Miami tampoco hay lo que ellos necesitan. Pero es una medida necesaria. El pueblo la quería a su tiempo. El pueblo dominicano la necesitaba. Doctor. El llano también. Ok. Suspensión de docencia a todo nivel. Pero le van hasta mandar el desayuno escolar. Yo mandaría una sola comida. Yo creo que mandar desayuno, almuerzo, merienda es una necesidad. Porque van a tener que salir las madres a hacer línea, a buscar eso. No, no. Mandemos la comida a las 10 y media de la mañana que sirve de desayuno y de almuerzo. Una comida, un solo viaje y se les lleva a la puerta de la casa. Porque si salen la mamá de ese millón de niños, es un millón de mamás que tú vas a tener en la calle buscando comida. Él no se va, ¿eh? Suspensión de inauguraciones y de actos, no solamente inauguraciones, de actos públicos, de cine, de donde quiera que haya un grupito. Qué pena. Cuando tú sueñas con ser presidente, y entonces el día que te vas a despedir, tú quieres inaugurar la carretera Navarra desde Puerto Plata, Mesopotamia que tiene 400 millones, la circunvalación que costó miles de millones, Catalina que costó 3 mil millones de dólares. Bueno, y no lo puede hacer en el poco lujo que se da un presidente. Sí. Poco lujo. Es una vaina difícil ser presidente en este país. Pero entonces cuando llegue ese día, el calendario electoral te lo prohíbe. Y lo hizo. Y aquí reconoció que lo hizo. No fue que se metió de chivo en la inauguración. No, no. No fue. Inauguren ustedes su manera. Adelante. Un colega suyo me pide que se le refiera sobre casos en los cuales hay virus que se han desarrollado en el paciente post-mortem y que son descubiertos en la autopsia. ¿Eso es posible y conoce usted casos de eso? Mira, el estado de putrefacción en que entra el cuerpo, tan pronto las proteínas normales se separan y las células dejan de multiplicarse, lo que se llama apoptosis. Comienzan a pudrirse las carnes, las pieles, los músculos, los demás. Y hay desarrollo de parásitos, de bacterias, de virus, inclusive de gusanos. Entonces eso es parte normal. La necropsia es diferente que la autopsia. Cuando una persona muere, tú le haces su autopsia. Si se murió hace 10 días y hoy hay que hacer el examen, ya es una necropsia porque estaba muerto. ¿Y una biopsia? Es la toma de un pedazo. Vivo. De una persona viva. Ya sea de piel, de mama, de riñón, de hígado. Doctor, sobre ese gran problema de tú no puedes ir a una gente, quédate ahí porque esa gente tiene que comer y te dicen, el primero fue McDonald's, cerró y dice nada. Ahora aparece el gobierno que dice, cerrados los establecimientos pero para llevar sí. Porque hay que comer, ¿verdad? No, y hay que trabajar porque no van a quebrar. Lo que nos preocupa a nosotros es lo siguiente, a mí. Dos elementos que no se han mencionado y creo que es por razones de temor a caos. Señores, el dinero y los zapatos. El dinero pasa de mano a mano y usted no le puede pasar a manipulimpia un billete de 5 mil y eso 10, 15 personas lo tienen al día. En el tema de los zapatos, se ha demostrado que el vino está en el suelo. La suela o la goma del zapato recoge y lleva. Entonces nosotros queremos hacer una recomendación. Cuando usted entra a una granja de cerdos o de pollo, a un galpón, en la puerta hay una pequeña poncherita como una alfombra que usted pone las botas de los que cuidan y desinfecta esas botas. Hay una forma y es conseguirse una alfombra absorbente, que sea como una esponja y que usted se limpia los pies a entrar y salir con una sustancia que puede o no ser alcohol, pero puede ser un antiséptico porque eso es algo que no quieren tocar porque pondría loco a todo el mundo. Entonces no se mueva tampoco. O hacer como los japoneses que en la puerta de cada casa hay una chancleta dentro y otra afuera. Mira, porque tú eres muy afín al sector agropecuario, ¿te preocupa eso? Cierra los ojos y vete al este. Hay 40.000 habitaciones. Vacía, doctor. Cero. Cada habitación necesita tres personas porque son 24 horas, siete días a la semana. Hay 100.000 empleados. La gente que trabaja afuera. El motoconcho, el que cocina, el que juega, el que rifa, la prostituta. Hay 150.000 personas. ¿Qué pasa? Cero trabajo. Cierra todo eso. No aterriza un avión. ¿Y quién le va a dar como a esa gente? La gente le comienza a ver. No, lo que tú estás protegiendo a los Reineris. A mí no me importa a los Reineris ni los Azuris. Yo estoy pensando que van a ser estas 100.000 personas. Van a salir a atracar. Se van a tornar delincuentes porque no se van a dejar morir. Tienen que comer. Tienen que vivir. Es así. cada vez que uno toma una decisión de eso, tiene que sopesarlo bien. Eso no juego. Esto es una decisión de un impacto trascendental. Trump la tomó a medias. Pero Trump tiene un país rico. Rico, donde la gente tiene dinero y tiene fuente del dinero. Y el gobierno le va a seguir pasando el dinero al pensionado porque Medicare está fuera del presupuesto americano. Eso no entra en el presupuesto. Ese dinero sale todos los días 3 de cada mes. Pero nosotros no tenemos ese mecanismo. Nuestro mecanismo de pensiones no funciona con esa fluidez ni tiene ese respaldo económico. Ese es el que me preocupa a mí. El que está en las terrenas, el que está en Puerto Plata, aquí mismo en Santo Vigo. ¿Qué van a hacer esa gente? Y el que es de ese terco que usted y yo conocemos me dice esto es mierda. Yo no voy a quedarme en mi casa porque esto es un invento de los chinos. Y te lo dicen y lo creen. Y entonces viene una autoridad. Mira, óigame, usted no tiene derecho porque la ley a mí. La constitución para. La constitución. Un dominicano se encontró un problema en España con eso. Dice, no, yo, que está prohibido dar paseíto en esta calle. Oiga, se fue a los puños con el guardia civil. Pero usted puede poner loco, también tiene el derecho a eso. La constitución se lo da. Usted puede estar loco. Eso para hacerte daño tú mismo. ¿Qué tú haces con provocar esa situación? Sí, lo que pasa es que después viene, ahí el problema es de los saqueos. Y los saqueos dice, mira, el que se mete a sacar después de un tiro también y está dentro del grupo de los. Es el mismo. Pues yo no voy a dejar. Mira, hoy, mira cómo ha caído el petróleo. Directamente como consecuencia de eso, no hay aviones, no hay cruceros, la gente está en la calle, en la casa, la carro no sale. El petróleo va a que, a Maduro lo va a tumbar la crisis del petróleo y del coronavirus, no Donald Trump. Tienen que, porque él lo debe todo eso. Pero, pero, un precio ridículo a lo que ha caído esto. Es más, hoy, la energía no renovable ha perdido posicionamiento porque el petróleo está tan barato que va a pasar el estendor. La eólica, la del sol y la de educación a distancia son las tres cosas que vamos a tener positivo porque toda la escuela dice que ahora educación a distancia, eso es clase por computador. Ahora, yo estoy yendo universidad, dice, a partir de hoy clase, y yo pregunto, y ya se explicaba explicaron las medidas de cómo hacer porque en la casa son colegios especializados de alto costo. Pero no hay tiempo, de un alto costo. Si un profesor va a hablar computador y da la clase en ese computador, y los muchachos están al mismo tiempo atendiendo. Y el trabajo desde la casa con tu propia computadora, también, mi hijo trabaja para Michelin, donde hay 34.000 empleados, en Carolina del Sur. La mitad de eso lo mandaron a la casa a despachar gomas y llantas y material prima desde la casa en tu computadora. Le prohibieron todo viaje al exterior, a menos que sea en el avión de la corporación o en tu carro propio para evitar más contaminación. Él tenía 68 viajes todos los años. ¿Y qué posibilidad de que usted se quede en su casa? Carlos en tu casa y yo en la mía y hagamos el programa. Así también, ¿cómo no? Lo hacemos por teléfono y en pijama. Es posible. Sí, pero los camarógrafos van a tener que ir a tu casa. Buscado a uno con qué debemos preparar. No, una cámara o una computadora con su teléfono. ¿Por qué me llena en eso? No conectamos por Skype o por un sistema de Google de esto que tiene para uno comunicarse a distancia y nos ponemos pantalla dividida escuchándonos con otro y saliendo junto al aire. ¿Qué vamos a comer en estos días? Tenemos 20 días para planificar qué vamos a comer. Sardina. Hangout. Sardina en lata tú puedes comer un número determinado de días sardina en lata. Y potejata. Pasta. Pastas. Son muy buenas, fáciles de hacer y baratas. Yo creo que ese es el gran recurso. Tú con una libre de paguete alimenta a una familia y ese es un recurso bueno. Es más alimento que nutrición porque son carbohidratos y harina. Hay un mito doctor que usted de la poca gente que por la fruta seca es decir coger de todo tipo fruta seca hasta donde tú puedes porque me dice no te como más de un puñito. Tiene el valor de la disponibilidad. Tú lo comes de la conservación. Tiene la conservación de grasas y de proteínas y un poco de carbohidratos. ¿A dónde tú puedes comer fruta? Bueno, hasta que tu colon no lo tolere porque mientras tú le estás tirando semillas al colon, el colon está reaccionando tú vas al baño tres o cuatro veces al día. La fibra. Por la fibra. Entonces, pero vegetales, aquí tenemos muchos vegetales o a la cadena de... Sí, porque te dicen y yo pregunto esos camiones de Constanza y de Jarabacoa y de Moca con los plátanos y de los guineitos de Montecriti. Eso van a entrar. Y el mercado nuevo va a funcionar y el mercado santo domingo tú tienes que ir, ¿verdad? Tienes que ir. Pero también el nacional va a mandar a buscar su plátano y tú vas a llamar y te va a mandar 15 plátanos a casa, 20 plátanos, una cuenta no menor de 2 mil pesos. Y entonces los motoconchiles de libre van a vivir. Usted recuerda que en cada en cada récord había una hoja de temperatura y tú veías prácticamente algunas enfermedades que se diagnosticaban con esa curva. Mira, subió por la tarde interdiario, intermitente. No había que ver el paciente. por la curva tú sabías si era paludismo o si era lo que sea. Doctor, la curva no de la temperatura, la curva de la evolución de la pandemia que tú ves que te dice cierre en 14 días, mira, bajó allá, pero resulta que todavía en Italia hay 300 por hora y tú dices ¿qué está pasando? No, pero eso lo tenemos en ese diagrama que te dice a cada minuto tenemos ya 200 mil afectados, tenemos 6 mil 200 muertos, tenemos 87 mil recuperados, eso te lo da el sistema de combustible. No, pero la pregunta es la otra, ¿cuándo es que ya se puede decir que la curva está bajando? Cuando el número de afectados sea menor que el número de recuperados. No tiene que ver con muertos, sino con afectados. Afectados y recuperados, porque oye que todos los días se muere gente, nosotros no hablemos de la muerte, la muerte es un evento casi fisiológico, es necesario, el que vive muere. Ese es el punto, tú dices, ¿cuántos dominicanos se mueren al día? 100, vamos a poner 100. O más, mucho más. Vamos a poner 200, 200, ahora, ¿cuántos están muriendo ahora? 1, 2. Ahora, ¿cuántos están muriendo por una, es como los muertos de la Semana Santa que dice, esta Semana Santa bajaron los muertos, pero están contando los muertos de todos los días. Todos los días, claro, entonces, la muerte no es el parámetro, el parámetro es la recuperación, el grado de agilidad que desarrolla el país, cómo se mueve el país, cómo van ya las ventas, cómo se siente la gente. Bueno, para terminar, doctor, está el país suficientemente vaqueado, es decir, respaldado por presupuesto, preparación, recursos humanos y conciencia de que, así como uno dice que el médico, ah, yo no voy a ver gente con fiebre, a mí no me voy a ver con el vaina, o lo que está diciendo Danilo, Irán, el desayuno se le va a dar, ahora yo le pregunto a Danilo Medina, tú tienes cuarto para prorrogar esa medida. Bueno, él se va a ahorrar los cuartos del petróleo, la venta del combustible, todavía le puedes bajar un precio. Pero no está entrando lo del turismo. Bueno, pero se compensa, tampoco va a gastar todo lo que gastaba en el desayuno, almuerzo y cena, yo creo que con una comida él satisface toda esa necesidad de los muchachos. Le pone un poquito más de salsa y le echa agua a la bichuela. Yo le dije al doctor en estos días, ¿cuál doctor? Al doctor, aquí nada más el doctor, que era Balaguer y usted, más nadie. Hay algo que yo le enseñé a Pablo y que le mandé a Kelvin, que tiene que ver con los efectos no positivos ni negativos, sino qué va a producir. Hay una película muy buena que dice Lo que pasó nueve meses después del apagón de Nueva York. Para preñar pecho. Preñaron todo el mundo. Peñaban en el elevador. No hay nada que hacer. Yo me encontré un turco en agua. Le digo, ¿cuántos días tiene tú? Digo, yo tengo el siete. Digo yo, ¿y cómo es posible? Dice, hay apagón al alza, yo sube arriba, encuentro a mi mujer, hago muchachos. Sí. Subo arriba, viví en los saltos de la tienda. Hay una fabricita. La pregunta es la siguiente. Yo vi un tipo ayer que mira, tiene 15 muchachos y tiene 54 años. Yo sé lo que dice tu sábado, la que profesión. 15. Pero el promedio por año quitando la vida reproductiva. No pregunte con cuántas mujeres, sino cuántos niños. Dice, cree que tiene. Nehmen y Anthony Ríos, Nehmen tiene 32. en ese sentido con siete. No, pero mira, hay una nota de optimismo. Yo creo que el discurso de ayer vino a cerrar el círculo de las expectativas. Por lo menos ya sabemos en qué estamos hoy, a qué hora, qué está pasando ahora, qué va a pasar mañana, cómo se van a manejar. La democratización de las pruebas de laboratorio es un buen decreto. Es un muy buen decreto que los laboratorios acreditados, no cualquier laboratorio, los acreditados, los que todo el mundo conoce hace muchos años, estén en condiciones de hacer las pruebas y reportarlas al Ministerio de Cerepública. Cada caso de infección respiratoria alta tiene que ser reportado al Ministerio de Cerepública. Hay un video que yo quiero verlo y cerrar el programa con el comentario del doctor Hanna después que veamos el video. El ministro Sánchez Cordobo se merece también. Se hizo ministro en el cargo. Sí. Se hizo ministro en el trabajo y yo creo que ha hecho un muy buen trabajo. Sin espanto, sin apaviento, sin ponerse loco y controlando realmente cada una de las medidas. Bien. Vamos a ver el video, pero quiero el audio porque sin el audio no puede oír. Bien, ok, ahí va. Creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibrio a las cosas según sus propias leyes cuando éstas se ven alteradas. Los tiempos que estamos viviendo plenos de paradojas dan que pensar. En una era en la cual el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desastres naturales que se están sucediendo, en China, en primer lugar, y a otros países a continuación, se les obliga el bloqueo. La economía se colapsa, pero la contaminación baja de manera considerable. La calidad del aire que respiramos mejora. Usamos máscaras, pero sin embargo, continuamos respirando. En un momento histórico en el cual ciertas políticas e ideologías discriminatorias, con fuertes reclamos a un pasado vergonzoso, están resurgiendo en todo el mundo, aparece un virus que nos hace experimentar que, en un cerrar de ojos, podemos convertirnos en los discriminados, aquellos a los cuales no se les permite atravesar la frontera, aquellos que transmiten indolencias. Aunque sin tener ninguna culpa, todavía siendo de raza blanca, occidentales y con todo tipo de lujos económicos a nuestro alcance. En una sociedad que se basa en la productividad y el consumo, en la cual todos corremos 14 horas al día, persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente se nos impone una parada forzada, quietecitos en casa, día tras día, a contar las horas de un tiempo al cual le hemos perdido el valor, porque solo lo medimos en retribución de algún tipo o en dinero. ¿Todavía sabemos cómo usar nuestro tiempo sin un fin específico? En una época en la cual la crianza de los hijos, por razones mayores, se delega a menudo a otras figuras e instituciones, el coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, a volver a poner a papá y a mamá junto a los propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia. En una dimensión en la cual las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización se realiza en el no espacio virtual de las redes sociales, dándonos la falsa ilusión de proximidad, este virus nos quita la verdadera proximidad, la real. Que nadie se toque, que nadie se bese, que nadie se abrace. Todo se tiene que hacer a distancia, en la frialdad de la ausencia de contacto. ¿Cuánto hemos dado por sentado estos gestos y su significado? En una fase social en la cual pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos envía un mensaje claro. La única manera de salir de esta es hacer piña, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte de una manera mayor sobre lo que significa ser responsables y que esto a su vez se responsabilice hacia nosotros. La corresponsabilidad, sentir que de tus acciones depende la suerte de los cuales te rodean y que tú dependes de ellos y ellos. Dejemos de buscar culpables y de preguntarnos por qué ha pasado esto y empecemos a pensar en qué podemos aprender de todo esto. Todos y todas tenemos mucho sobre lo que reflexionar y esforzarnos. Parece que con el universo y sus leyes la humanidad ya está bastante en dióvil, aunque nos lo tenga que venir a explicar esta pandemia a un precio caro. El video trata, doctor, de las cosas que puedes restaurar, de los efectos positivos que puede tener, por ejemplo, la vuelta a la casa, a la familia, a los muchachos, a los hijos, a la convivencia, a comer junto, a cenar junto, esas cosas que se perdieron y que realmente hay un chance como para respirar. transitoriamente. Mira, un elemento del que no hemos hablado, ¿qué hace diferente esta epidemia de todas las otras epidemias virales que tú y yo como médicos de 50, 60 años hemos visto? Son las redes sociales. Ayer, un amigo nuestro, militar, lo metían en una ambulancia porque decía que tenía coronavirus. En 30 segundos el mundo entero sabía el nombre, el diagnóstico, dónde vivía, cómo, o sea, hay una capacidad de difusión de la información extraordinaria que no existía antes. Antes tú tenías que esperar el periódico mañana para ver lo que pasó ayer, ni siquiera hoy. Hoy todo eso ha cambiado, cada uno es un reportero, cada uno es un fotógrafo de periódico, cada uno toma informaciones y hace su propia encuesta y proyecta su propio número. Hay un estudio interesante con nueve, con diez muchachos jóvenes expuestos a un paciente certificado como coronavirus. ¿Qué pasó con esos nuevos muchachos? Mira, al segundo día, al segundo día le introdujeron el hisopo en la nariz para ver cuánto virus tenía. Tenía diez veces más que el primer día, pero el tercer día tenía mil veces más virus en la nariz que el primer día. O sea, a esos tres muchachos, de esos diez muchachos, ¿cuánto desarrolló la enfermedad al cabo de un mes? Bueno, cuatro, cuatro. El mismo caso de la muchacha que tiene una enfermedad de transmisión sexual y van diez gente y tienen relación con ella. Hay dos que van a tener transmisión sexual y hay siete y ocho que no van a saber nunca lo que pasó. Y eso pasa también con estas enfermedades. Usamos mucho aquí en la revista el ejemplo de que tú puedes ser enemigo del piloto del avión que te está conduciendo en un viaje largo. Tú puedes tener pero tú tienes que tener cuidado en cómo debatir esas diferencias porque si ese señor se para del asiento y comienza a pelear contigo posiblemente se pierda todo el mundo. Lo mismo ocurre con el médico. Yo recuerdo que cuando la ciudad era más pequeña se daba mucho el caso de que un médico en emergencia recibía a alguien que había tenido diferencia en el barrio porque eran enemigos por una muchacha, por una mujer pero tenía que atender el muchacho y esas son de las cosas que nosotros quisiéramos decirle. La principal fuente de información hoy es ver despacio las palabras del hombre que está dirigiendo el país independientemente de que a usted le gusta de que no le guste de que sea de otro partido de que quiera quedarse que quiera aprovechar que quiera todas esas pendejadas porque estaba oyendo esta mañana alguien que quiere o valorar en su justo valor digamos la crisis esto no es de aquí lo que están copiando es medida de fuera yo no sé lo que esa persona hace pero yo yo les recomiendo que se pongan por un momentito en los zapatos de un gobernante o de un enfermo o de un enfermo o de una familia que no sepa qué hacer el día 14 de manera que la información más completa está en el discurso nosotros tenemos también ay pero mira la gente de de estos fueron la gente de de fresco del horno se acordó de la revista que cumple 33 años Rafael y su mujer siempre se recuerda de nosotros foco aquí la mejor masa de pudín del país bueno e islas adyacentes no no Miriam está con nosotros vamos a ver ahí está 33 años nos coinciden con el amor en tiempo de cólera interesante bien no pero mira no hay no hay habrá tiempo para discutir política oíste habrá tiempo de más para hablar de partido y de elecciones pero ahora mismo ahora mismo la la intención debe estar en cómo salimos lo mejor posible de este atolladero en que está el país y el mundo porque no es verdad que te puede coger un avión y que me voy para mí a mí porque ya está bien en mi amigo en san francisco en nueva york pero también pero en mi amita los supermercados tan vacío todo pero lo que me preocupa son los genios esos que andan ahora que sabe nada quiere el pdb para quedarse y puede que le coja a ellos hay muchos presidentes y esa oposición vacía pues yo estaba yendo esta mañana ya gente inventando yo si le digo yo si le digo que estamos cosechando cosas que sembramos vamos pues a repetir el discurso a dar la gracia al doctor y decir que vaya y se arrope verdad bueno no creo que lo mío sea ropa tengo otras funciones en la vida me interesa hay que verlo para siempre que no cumplir conmigo mis obligaciones reproducirse y a esta altura luego y porque no doctor usted acaba usted acaba usted ha planteado una cosa como un médico que arriba ve el mujer que haya que haya médico que no quiera ver paciente enfermo bueno esa es la primera reacción y la enfermera y la enfermera que necesariamente que hasta el decreto la hace trabajar los centros médicos están abiertos por decreto ahora las clínicas y hospitales o sea la enfermera tiene que trabajar obligado porque una clínica no funciona sin enfermera esa tiene que bajarse mire el mensaje al que no tiene algo grave por ejemplo al que tiene que ir a un dentista a un oftalmólogo o eso esas son es válido un llamado a que una persona deje los rutinarios para después mira hay gente que aprovecha días como hoy donde nada más la mitad va al trabajo la otra mitad no para ir al médico y hacerse el chequeo del año tú te vas a encontrar con el tema que estás sentado ahí entonces quieres radiografía laboratorio toda la cosa y tú eres parte de la maquinaria ahí están llamando doctor personas que tuvieron con el amigo militar hace dos o tres días que qué hacen que llamen a 911 y le hagan la prueba que le hagan la prueba claro y el que hace la prueba sabe si la tiene o no lo tiene y ya sale de la duda porque no te puede pasar 15 días pero una persona que entra por ese cuadro esa puerta y se siente en esa silla y ya lo doy y después de positivo tenemos nosotros que hacernos la prueba a todo el mundo claro porque tú hay al tanto pero que tú vas a ir donde Leira y la contamina ahorita y a tus nietecitos o tú te vas a quedar a vivir aquí eso te parece a un cuento una vez que viene un hombre amigo del doctor Hanna de California y dice que no se preocupen tanto de que que el VIH no es solamente de homosexuales que le da a todo el mundo y si por qué dice ah un matrimonio normal en que el hombre bisexual va por ahí se va tiene una relación con con se y viene y se la pega a la mujer ya hay problema yo vi el caso de una pareja ella llena de me llamo un miércoles por la tarde yo voy al consultorio me encuentro con la muchacha de 32 años llena de hongos bueno esto es hacha y vencida él también tenía la chiveza él se lo pegó a ella hoy ella ha muerto él se ha casado dos veces y vive en Boston Dios era capaz no, no él tiene HIV y SIDA pero se lo pegó a la primera esposa que murió ya pegada enfermado y vive en Boston sentado en su casa que verdugo él es portador sano señor bueno señores vamos a ver el discurso el discurso el discurso